No sé, pero por eso piensas que la mamá no va a asustarnos. No sé, mamá, mamá, ¿podrías pasar de esto? Bueno, después de ir a toda la casa, continuaré con mi profesor, y más antes de ir a la palabra. Eso me alegra mucho, mamá. Me alegra ver cómo querés ser el Señor, cómo estuvieras preparada de Dios. Sabes, cuando yo venga a la universidad, o sea, no sé si tengas tiempo. Ambos podamos ir a mí y a hacer la palabra pronto. Está bien, porque me alegra. Me alegra mucho, mamá. Uy, se me hace mucha razón. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Hay que orar para que Dios se pueda orar. Gracias, Dios mío, por este monstruo día que nos regalas. Señor, te suplico, te ruego, que nos cuides a mí y a mi mamá cuando salga de Dios. Gracias, Dios mío, por todo. Amén. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy aquí con la simpieza, pero para tener el mismo suerte, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¿Y ahora? Señoras y señores, la verdad es que la comandancia es para los hijos, para decirle que ha sentido pésame por lo que ha sucedido con su señorito. Es una plaza para lo que está pasando en esta sociedad, señora, y también para informarle que el asesino del señorito ha sido atrapado, y para eso necesito que tenga la comandancia de los conocidos para que pueda proceder con la interuncia con sus fieles. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Señor! ¡Más mi fuerza! ¡Date hoy en día! ¡Voy a ver el asesino de mi hijo! ¡Ayúdame, Padre! ¡Ayúdame, Padre! ¡Ayúdame, Padre! Señoras y señores, la verdad es que 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 la que ha sucedido con su menor hijo, es una lastra a lo que está sucediendo en esta sociedad donde la delincuencia, la asesinato y vibración está por doquier. Y también la llamamos para hacerle presente que el asesino de su hijo ha sido atrapado a las 13 horas por 5 minutos. Y para eso necesito que usted se pueda entrevistar con el asesino para que pueda proceder con la denuncia correspondiente. ¿Le parece? Correcto, señor. ¿Cuál es lo que ha sido? ¿Cuál es lo que ha sido llamado al delincuente? Asco. Asco. Proceda a traer al delincuente. Sí.